Un baile se celebraba en un ranchito escondido Alegra estaba la fiesta cuando llegó mi individuo Un cuareño de la sierra que habrá los pocos amigos Yo vengo desde la sierra y no hay tiempo que perder Me gusta esta morenita, sea tu hija o su mujer Yo quiero bailar con ella, aunque no lo quiero ser Lo que me está usted diciendo, no lo vuelvo a repetir Esa morena es mi hija, ya bailando va a salir Yo también tengo los míos y también me sé morir El cuareño se acercó, luego se le quedó viendo Yo no vengo a ver si puedo, si no con qué puedo vengo La que me gusta me llevo, lo que digo lo sostengo Se rojearon las pistolas, toda la gente asustada Varios tiros se escucharon de una treinta y ocho escuelas El cuareño se escucharon de una treinta y ocho escuelas El cuareño por la tierra, los tiros se los quitaba Al ver tan grande valor, ella se enamoró Quiero casarme contigo, de la mano lo tomó Y otro día por la mañana, a la iglesia la llevó Y otro día por la mañana, a la iglesia la llevó